carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de mil y barba y juan tabara valladares bien amigos ya soy de regreso en este tercer segmento de carros ok en la radio que desarrollamos todas las semanas a través de nuestro sitio web se emite los días sábados también a través de nuestro canal de vídeos vía podcast y a través de spotify por spotify también emitimos nuestro programa de carros ok en la radio hemos venido conversando en este programa sobre la faja o correa de distribución y también de la cadena de distribución hemos tocado la importancia de ambas el ciclo de vida o la durabilidad de cada una de estas en el segundo segmento y en este tercer segmento voy a tocar qué es en realidad cada una de ellas para qué sirve cada una de ellas ok qué 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 pasa si se rompe una de ellas ya lo lo he tocado digamos de manera rápida en el primer segmento comentando que si se rompe la faja pues este el daño al motor va a ser muy intenso realmente va a ser un daño muy muy perjudicial el gasto va a ser muy grande y que por ahí vamos a terminar de repente abandonando el vehículo porque si no tenemos el presupuesto para cambiar todas las afectaciones que haya ocasionado entonces el vehículo se va a quedar por ahí tirado abandonado la faja de distribución de nuestro carro es una de las piezas claves realmente para el funcionamiento del motor si se afecta se afecta todo realmente porque la función de esta faja de distribución o de la cadena de distribución también es sincronizar el movimiento de todos los elementos que tiene el vehículo para ponerlo en marcha la elaboración de esta faja de distribución es un material lo he comentado de caucho o de neumático que es consistente y a la vez muy resistente pero lamentablemente por el uso se puede romper y qué es lo que puede ocurrir si se rompe bueno lo repito por tercera vez que los daños van a ser cuantiosos porque el vehículo va a dejar de funcionar en automático ahí se queda el vehículo no va a avanzar entonces hay que tomar en cuenta que los mecanismos del vehículo los componentes del vehículo como son los pistones las válvulas y otras piezas que están conectadas con el motor son las que van a terminar afectándose muy fuerte entonces necesitan ustedes tomarle mucha importancia a la faja de distribución y a la cadena si el vehículo tiene cadena porque se rompe la faja de distribución una faja de distribución se rompe por el uso por el desgaste que tiene ya por el kilometraje determinado si recorrieron ustedes una cantidad de kilómetros si el vehículo si la faja está hecha para que solamente responda a 50 mil o 60 mil kilómetros de recorrido obviamente ese desgaste va a llevar pues a que se rompa esa faja no hay otra forma si la faja está construida para que dure 30 mil o 40 mil kilómetros si ustedes lo caminaron 45 mil han tenido suerte que no se rompan los 40 o a los 35 entonces acá tiene que tener mucho cuidado la faja tiene que cambiarla de repente 5 mil kilómetros antes de lo que establece el fabricante incluso porque cómo podemos asumir de repente que una faja o un producto que se fabricó de repente ese no está dentro de la de dentro del grupo de defectuosos porque hay que tomar en cuenta que dentro de una fabricación de cualquier componente de cualquier producto que se fabrique el el riesgo de que se fabrique de que salga un producto defectuoso siempre existe o sea hay siempre un porcentaje de de producto defectuosos que sale por lo tanto hay que hacerle el cambio de manera anticipada antes de si fabricante dice a los 60 hay que cambiarlo a los 55 mil kilómetros para qué esperar que llegue a los 60 para qué exponernos hay gente que dice no es que todavía no llega a los 100 mil dicen me han dicho que debe llegar a los 100 mil claro pero qué vas a esperar a que se rompa la faja para que recién cambies no es que no pueden esperar ustedes a que se a que a que ocurra eso porque si ocurre eso pues este van a terminar afectando todo el motor entonces tienen que cambiarla realmente antes de el kilometraje establecido por el fabricante inclusive por el problema repito de la fabricación defectuosa que puede ocurrir en un lote determinado un lote de fabricación determinado puede ser que tenga una falla puede de 3 4 5 por ciento y entonces esa falla de 5 por ciento de repente le tocó a ustedes que lo compraron justamente compraron parte de ese lote defectuoso y van a terminar afectados ustedes entonces no se den o no le den el gusto a la faja de malograrle todo el carro no entonces tienen que ustedes cambiarlo entonces aquí tenemos que una de las razones por la que se rompe una faja de distribución es por el desgaste la otra es por el tipo de conducción cómo se conduce lo he comentado de muchísimas veces la forma de conducción y el conductor son determinantes pues para que el vehículo mejore en ciclo de vida se incremente el ciclo de vida o sea corta el ciclo de vida decía en algún momento cuando hablaba algo de los neumáticos los neumáticos hay algunos que duran 30 35 40 otros duran 70 mil kilómetros esto también está en función pues a cómo se usa el vehículo si él si el conductor es una persona muy descuidada entonces ese descuido que forma parte del esquema de la conducción de una persona ese descuido pues puede ser crucial puede ser fatal para que ustedes estén arreglando componentes que no deberían haber arreglado porque si lo usaba una persona cuidadosa entonces lo va a ir revisando continuamente el vehículo y hay gente que aunque no sea su carro de ellos tienen muchísimo cuidado para no afectarlo no entonces ahí tienen ustedes que ahí ya tienen ustedes otra otro tip para que sepan ustedes por qué es que se rompe la faja de distribución y el otro como componer el otro el otro el otro mecanismo la otra forma por la que se puede romper una faja de distribución por la suciedad y el polvo pasamos siempre por zonas donde hay mucha tierra donde hay mucho polvo donde hay mucho lodo de repente ese polvo ese lodo termina ensuciando toda esa zona y la va lo va afectando esas son unas ruedas dentadas que de repente ese barro esa tierra va a terminar afectándola y a la faja va a terminar afectando la faja y va a terminar rompiéndola más rápido de lo que debió romperse porque una faja no se debiera romper sin que nos percatemos entonces si ustedes ven que la faja ya está o tiene indicios de un desgaste prematuro o un desgaste acelerado entonces preferible es que la cambien pues no se expongan porque una faja no es tan cara no es muy cara el mantenimiento no le va a costar tan 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 caro tampoco no va a ser tan alto no le pagarán pues a una persona sus 100 soles no creo que más y en el peor de los casos que gasten 50 soles por este el costo o lo que le cobre el mecánico entonces ahí tienen ustedes que no es caro realmente pues no es caro no es caro realmente el el reemplazo de este componente que es crucial y es de suma importancia para que no terminen afectándose entonces el polvo y la suciedad también puede ser determinante para que esas partículas que se impregnan al motor y que no son este no son parte del motor las partículas suciedad no son parte del motor entonces si se afecta pues o esas partículas quedan entonces el motor va a ir acumulando esos residuos de suciedad de polvo y va a resecar pues alguna de las piezas y en este caso este componente que es muy importante que es la faja de distribución bien amigos entonces en el cuarto segmento voy a seguir comentando sobre este esquema de la faja de distribución para saber exactamente cuándo es que debemos cambiarla no solamente por el tema de kilometraje sino por otras razones que ustedes tienen que cambiar esta faja de distribución que es crucial para que trabaje correctamente el vehículo y y no se afecte pues no no se afecte y no lo afectemos los invito a revisar carros ok carros ok tiene varias plataformas incluso tenemos una plataforma de empleo también para gente que quiera o esté buscando un empleo quiera conseguir un empleo quiera rápido este empezar a a por ahí a hacer sus prácticas en carros ok tenemos esta zona donde permanentemente necesitamos gente que colabore con nosotros que forme parte de nuestro equipo para que adquieran algo de experiencia y ya luego pueden ir a buscar en algún otro lugar y de acuerdo a sus capacidades no entonces ahí tenemos esta zona esta plataforma de empleos que los puede ayudar a ustedes si están buscando por ahí agenciarse de hacer prácticas o de empezar a trabajar en carros ok también tenemos nuestra plataforma de noticias que continuamente nos llega información casi de manera privilegiada a nuestro sitio web de todas las marcas alrededor del mundo nos hacen llegar toda esta información que nosotros las compartimos a través de nuestro sitio web para que ustedes estén enterados de los avances de la industria los cambios que se genera dentro de ella y sepan exactamente cuáles son las tendencias y al final qué es lo que puede venir para que ustedes realmente estén atentos si puedan cuando quieran cambiar el vehículo sepan que ya tienen algunas novedades que a veces es mejor esperarse hasta que lleguen estas novedades y la puedan ustedes adquirir ya del representante de la marca del concesionario o donde han visto el vehículo para que lo compren luego nuestra zona de la tienda en nuestra zona de la tienda pueden ustedes por ahí publicar todos sus productos no solamente autos sino también camiones buses o unibuses pueden publicar ustedes también motos naves aeronaves accesorios repuestos que quieran ustedes vender a través de nuestro sitio web los pueden anunciar y pueden también potenciar sus empresas a través de nuestro sitio web porque tenemos una gran llegada no solamente nacional sino internacional bien entonces voy a regresar en el cuarto y último segmento de Carlos Oquén en la radio de esta semana donde estamos tratando sobre la faja y la cadena de distribución regreso en el siguiente segmento no sin antes pedirles a ustedes que se suscriban a nuestro canal de videos para que el sistema de youtube los notifique cada vez que emitamos un programa o nos llegue el vehículo que ustedes están buscando regreso en unos segundos más o en unos minutos más